¿Qué onda Ricreadores? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, yo estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez, pero si tú que me estás viendo no me conoces si eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos, yo me llamo Ricardo y nos vemos por aquí todos los miércoles y viernes, y antes que nada les recuerdo que es súper importante que activen las notificaciones de mi canal, dando click a la campanita que se encuentra aquí abajo, a un lado del botón de suscripción, para que no se pierdan ni uno solo de mis videos, oigan y como les gustan tanto, el día de hoy les traigo otra cajita explosiva para este próximo día del amor y la amistad, que desde que la vi pensé, les tengo que enseñar cómo hacerla, me encanta porque tiene el tema de Mickey y Minnie Mouse enamorados, y sé que ustedes también se enamorarán de esta manualidad, pero si quieren saber con qué y cómo la hice, no se muevan y manos a la obra. Y los materiales que vamos a necesitar para hacer esta hermosa cajita explosiva son cartulina, cartulina negra, foamy diamantado y metálico, impresiones, chocolates, botones y la herramienta de siempre. Y lo primero que tengo aquí es un cuadrado de cartulina de 36 centímetros de cada lado, el cual dividí en 9 cuadros de 12 por 12 centímetros cada uno. Voy a tomar algún objeto con punta pero sin filo y voy a marcar todas las líneas. Y en los cuadros de las esquinas marco unas diagonales de esta manera. Ahora, igual en los cuadros de las esquinas, vamos a dibujar dos líneas curvas para formar unos corazones de esta manera. Y recortamos la parte que sobra de los corazones. Una vez así, comenzamos a doblar todo hacia adentro, guiándonos con lo que previamente marcamos. Y ahora sí, a decorarla. Miren, voy a tomar estas dos caritas de Mickey y Minnie que les dejo en mi página de Facebook para que las descarguen y las impriman. Aquí abajo les dejo un enlace. Y las pegamos en dos de los corazones de las esquinas. También voy a tomar estos corazones que imprimí en hojas amarillas e igual los pegamos en los corazones restantes de las esquinas. Estos corazones también se los dejo en mi Facebook. Y casi se me olvidaba pegarle a Minnie y su moñito. Ahora voy a tomar unos cuadros de 10 por 10 centímetros y los pegamos en los cuatro cuadros de la cajita de esta forma. Este primer cuadro es de foamy diamantado amarillo. Este es de foamy diamantado blanco. Este es de foamy metálico rojo. Y este es de hoja estampada roja con corazoncitos blancos. Y vean, a este primer cuadro lo decoramos con un corazón rojo de foamy diamantado y una silueta de Mickey amarilla. Este cuadro con unos corazones de foamy rojo en distintos tamaños. Este otro con una silueta de la cabeza de Mickey de foamy diamantado negro y un letrerito que dice te quiero. Y para este último voy a tomar un triángulo de foamy diamantado amarillo y voy a perforarle un corazón con esta perforadora. Le pongo silicón solo en los lados exteriores del triángulo, lo pego y así nos puede servir para guardar alguna cartita de amor. Al centro le pego un círculo de foamy diamantado negro y de regalo unos chocolates. Y ya que terminamos de decorarla la ponemos a un lado y miren, para hacer la tapa voy a tomar un cuadrado de cartulina de 12.5 por 12.5 centímetros con un margen de 2.5 centímetros por lado. Corto estas líneas para crear unas pestañas. Y comienzo a doblar los márgenes. Los pego entre sí con las pestañas que cortamos. Y para decorarla voy a cortar dos círculos de foamy diamantado negro con unas pestañitas para simular las orejas de Mickey. Por último formamos la cajita. Le ponemos la tapa. Para decorarla le pegamos un rectángulo de cartulina roja y dos botones amarillos. Hacemos lo mismo por los cuatro lados y listo, el resultado es este. Y qué les pareció, ¿a poco esta cajita no está lindísima? Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y les recuerdo que si hacen esta o cualquier otra de las cosas que ven en este canal, mándenme una foto a mi Facebook o Instagram. Aquí abajo les dejo los enlaces para que me sigan. Y recuerden lo más importante, darle like, suscribirse, compartir y activar las notificaciones de mi canal. ¡Nos vemos! Besos. ¡Muah! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!